Hola niños, buenos días. Hoy es el lunes 15 de junio del año 2020. Continuamos conociendo los planetas del Sistema Solar. Hoy vamos a conocer a un planeta que es vecino de nosotros. Se llama Marte. A este le llaman el planeta rojo. En este planeta no existe vida, pero sí se han hecho estudios que existiría la posibilidad que hubiera agua en él hace muchos años atrás. El planeta Marte es el cuarto del Sistema Solar. Los únicos que han llegado al planeta Marte son robots para realizar estudios. Algunas características del planeta Marte. Es de color rojo, anaranjado y en algunos momentos amarillo. En sus polos tiene hielo. Este planeta se demora 687 días en dar la vuelta al Sol. La temperatura es de menos 63 grados Celsius. Es un planeta muy frío. Marte tiene dos satélites, Dermos y Fobos. Y un dato curioso es que tiene el volcán más grande del Sistema Solar, llamado Monte Olimpo. Niños, a continuación vamos a escuchar y observar un video educativo del planeta Marte. Transbordador Espacial Pathfinder. Transbordador Espacial Pathfinder, Pathfinder, preparen Pathfinder, preparen para aterrizar en Marte. Aterrizando, aterrizando, estamos en Marte. Abrir Pathfinder, abrir. Mira el cielo rosa de Marte y la tierra empolvada de Marte. Por aquí, por allá, hay alguien aquí. Me pregunto si alguien vive en Marte. ¡Oh, sí! Marte, Marte, seco y rojo, Marte, Marte. ¡Vamos buscando vida! ¡Sí! ¡Agua, porfíro, vida, marciano! Mira los volcanes de Marte y los secos valles de Marte. Por aquí, por allá, agua no puedo encontrar. Me pregunto si hay agua en Marte. ¡Oh, sí! Marte, Marte, seco y rojo, Marte, Marte, vamos buscando agua. Marte, Marte, seco y rojo, Marte, Marte, maravilloso, Marte. Espero que le haya encantado el planeta que observamos y conocimos el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!